La variante Omicron sigue contagiando más de medio millón de personas en Estados Unidos cada día. Esto cuando expertos afirman que en algunas partes del país ya el brote podría haber alcanzado su pico máximo y ahora empezaría a decrecer. Sin embargo, los hospitales alrededor de la nación siguen abrumados y el presidente Joe Biden este jueves decidió intensificar los esfuerzos para enfrentar este peligroso y altamente contagios o patógenos. He estado diciendo que mientras permanezcamos en esta pandemia, esta es una pandemia de los no vacunados. Y quiero decir con esto, en este momento, tanto las personas vacunadas como las no vacunadas están dando positivo, pero lo que sucede después de eso no podría ser más diferente. El mandatario anunció que enviará a los estados más afectados como Nueva York y Nuevo México personal médico militar, además de soldados y guardias nacionales ya enviados para ayudar a los hospitales en emergencia. Desafortunadamente, mientras nuestras fuerzas armadas están dando un paso al frente, como siempre lo hacen, hay otros sentados al margen y aún peor es que se interponen en el camino. Si no se han vacunado, háganlo. La elección personal nos afecta a todos, a nuestros hospitales, a nuestro país. Otra cosa, Joe Biden se comprometió a proporcionar a los estadounidenses mascarillas de calidad y pruebas anti-COVID-19 gratuitas a medida que el país ingresa al tercer año de la pandemia. El presidente dijo que ha ordenado la adquisición de 500 millones de pruebas de coronavirus adicionales para distribuirlas a los ciudadanos, duplicando una compra previa. Este mes se estima que realizaremos aproximadamente 15 millones de pruebas por día y tendremos más de 375 millones de pruebas rápidas en las casas solo en enero. Eso es un gran paso. Sin embargo, no está claro cuándo estarán disponibles estas nuevas pruebas. Las que fueron adquiridas en diciembre se empezarán a distribuir al final de enero, según la Casa Blanca. Las pruebas en el hogar, junto con más de 20.000 sitios de prueba en todo el país, ayudarán a satisfacer la creciente demanda a medida que las personas intentan continuar con el trabajo, la escuela y la vida social a pesar de la rápida propagación del virus. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.